... Podría ser perfectamente la costa da morte y es que Galicia se vive encima de los escenarios del Teatro Campos Elisios lo hace a través del circo, de la danza y sobre todo de la ilusión de personas que han venido a conquistar Bilbao lo harán mañana y pasado encima del escenario del Teatro Campos así que yo solamente me queda decirte que conozcas, que vengas y que disfrutes de este auténtico inventio Qué bonito lo que nos traes porque lo decía en la entradilla decía que de ese sueño llega una realidad y sobre todo de esa ilusión se crea un espectáculo Pues sí, totalmente, realmente yo soy mago y el creador un poco de este proyecto y desde que era pequeño me encanta el circo, me encanta la danza y me encanta la magia entonces es como juntarlo todo y nace inventio este show entonces es totalmente lo que acabas de decir Y eso todo se tiene que ligar de la mejor forma posible es decir, en la dramaturgia que tú me estabas comentando que al final no das puntadas sin hilo No, totalmente y sobre todo que desde el principio queríamos crear un show con una historia que si quieres podemos hablar un poco de eso Sí, ahora te vas a ver pero sobre todo queríamos hacer un espectáculo de puro entretenimiento entonces eso tenía que empezar desde las propias disciplinas, desde el circo, la danza y la magia entonces intentamos contar con un equipo de profesionales muy conocedores de cada una de esas disciplinas para hacer que brillen lo máximo posible Inventio lo que se van a encontrar es con una aventura sensorial completamente arrebatadora ¿Vale? Sí, llena de ritmo, son dos horas de pura imagen, de puro estímulo que ahora que ya llevamos un buen trozo de gira pues la gente lo que nos comenta siempre es esto que les encanta, que no se esperan tal cantidad de estímulos en un espectáculo Fíjate, el show trata sobre el camino de Santiago que es algo muy importante para todos los gallegos pero también para toda la península realmente, para toda Europa entonces nos sitúa en un futuro en el que el camino ha desaparecido y precisamente habla de eso, habla de valorarlo entonces qué pasaría si hubiésemos perdido nuestra identidad si hubiésemos perdido en nuestro caso nuestro idioma si hubiésemos perdido nuestra cultura al final A través del circo, la magia y la danza contamos un poco lo que es el camino de Santiago pero no con una danza como tradicional porque partimos de la danza clásica, neoclásica y yéndonos a algo como danzas gallegas entonces todo eso se fusiona y crea algo único que solo se puede ver en este espectáculo Y fíjate que es un espectáculo completamente moderno es un espectáculo traído al 2021 pero que sigue yo creo toda la tradición de Galicia me lo decía también Martín y cómo se ha conseguido eso es decir, tú en tu caso en la danza cómo consigues mezclar y conseguir que el público empatice tanto con la cultura gallega Bueno, esto viene desde un trabajo también por parte de la coreografía que la ha hecho nuestra coreografía Chedes y a través de eso pues contamos con bailarines gallegos yo en este caso no soy gallego pero bueno, al final te empapas de esa historia y de lo que intentamos contar en ese espectáculo que es desde el futuro, volver al pasado y creo que eso luego el público pues se empatiza con el artista y se da cuenta de que la tradición se puede hacer moderna hoy en día Stephanie, estabas aquí ensayando estabas preparando todo el show de mañana y es que qué poco queda ya, ¿verdad? Sí, queda nada Y parece que estoy yo más nervioso que tú y es que esto es porque lo traéis ya muy mascado porque lo tenéis ya muy mimado y muy cuidado o porque tienes el temple que hay que tener para hacer este tipo de espectáculo Un poco de los dos llevamos desde septiembre, empezamos a ensayar y eso y luego pues lo hemos rodado bastante desde entonces Pues se va a encontrar un poco de todo hay magia, hay un toque de humor hay cable, hay botellas, hay bailarines estupendos hay bicicleta, hay báscula, hay unos aéreos preciosos que no voy a revelar el... El secreto de nada Es eso pero hay muchas cosas Y yo creo que se van a sorprender muchísimo porque es lo que nos está diciendo todo el público de la gira que no se esperan lo que ven después en el teatro así que que lo vengan a descubrir ¡Suscríbete al canal!